Curso gratis de aeromodelismo A través de la Asociación de Aeromodelismo del Coronil se impartirá un curso completamente gratis de aeromodelismo El curso se llevará a cabo en las propias instalaciones de la asociación con una duración de 12 horas repartidas en 4 domingos o sábados según convenga a los alumnos, que será un máximo de 6 dirigido a partir de 16 años de edad Las personas interesadas en realizar este curso de aeromodelismo gratis para el que no necesitan llevar avión pueden llamar a los siguientes números de teléfonos para su inscripción 657 075 582 con Pablo Alfaro o al teléfono 620 441 031 Antonio Miguel Valle A través de estos teléfonos también pueden ponerse en contacto si lo desea para pertenecer a esta asociación La fecha prevista para el comienzo de dicho curso será a mediados del mes de octubre El curso va a constar de tres etapas, ¿no? De tres etapas, que la primera será una introducción a lo que es el mundo del aeromodelismo explicarle por lo alto lo que es una maqueta, lo que son los mandos lo que son los simuladores de vuelo La segunda fase será, o sea, lo que son prácticas ya con un simulador de vuelo para que se vayan haciendo a lo que son los mandos de la emisora y a las reacciones de los aviones en el aire pero simulados en los ordenadores Y ya pues para la tercera fase y final pues en el campo haciendo vuelo real con una maqueta del club Esto nosotros decidimos que iba a ser totalmente gratuito para todo el que se quisiera apuntar Hemos fomentado un poco el tema del aeromodelismo que la gente se acerque un poco que no van a tener que hacer inversión sino que lo que queremos es que simplemente se acerquen y vean lo que es aquello y si el momento dado, por cualquier circunstancia a ellos les gusta, pues ahí están quién sabe, a lo mejor cualquier día de los que hagan el curso o cualquier chaval o cualquier persona quién sabe puede salir un campeón de España porque les gusta y ser capaz de seguir para adelante Escuela Municipal de Deportes Temporada 2011-2012 El próximo lunes, día 3 de octubre comenzará una nueva temporada de la Escuela Municipal de Deportes Una escuela que abarca una gran variedad de deportes como tenis y tenis de mesa multideportes, patines, yoga, pádel gimnasia para mayores y de mantenimiento, baile flamenco entre otros Pueden apuntarse toda aquella persona que lo desee independientemente de la edad que tenga ya que en la escuela deportiva existen deportes para la práctica desde los más pequeñitos hasta nuestros más mayores El plazo de inscripción sigue abierto Si estás interesado o interesada en la práctica de algún deporte tienes la ocasión de hacerlo con monitores especializados Dirígete a la oficina del pabellón municipal y apúntate a la Escuela Municipal de Deportes Este año hemos tenido algunas modificaciones por ejemplo, este año los niños las personas que se apunten solo van a elegir un deporte eso tiene una explicación lógica porque el año pasado se podían elegir dos pero elegían dos deportes entonces un día voy a una clase de uno otro día voy a una clase del otro si hoy está el día malo y hace frío pues en vez del pádel me voy a la gimnasia y entonces con la idea o el fundamento de dejar que se elija solo un deporte es por darle un poco de seriedad a lo que son los horarios y los días lo que es la hoja de inscripción que se ha repartido por el colegio y la que está a disposición de la gente allí en el pabellón pues la natación a día de hoy no está recogida como deporte para poder inscribirte en la Escuela Deportiva pero eso tiene una explicación muy lógica y es que nosotros hasta finales de octubre no podemos solicitar a Diputación la piscina que nos ceden para la práctica de este deporte entonces hasta que no solicitemos a Diputación y Diputación nos conceda ese espacio en la piscina que puede ser una calle o dos calles en la piscina de Utrera de forma gratuita para los niños que asistan pues hasta que no tengamos ese espacio concedido no vamos a sacar la oferta ya he habido dos o tres padres que me han preguntado y se lo he explicado así en cuanto que no hay ningún problema que en cuanto Diputación nos conceda las calles que nos correspondan este año pues sacaremos la oferta para la natación se va a dar un buen servicio a todo el que venga pero además os lo aseguro que vamos a dar un muy buen servicio porque ya como he comentado antes todos los técnicos están preparados y que los niños y los mayores que vengan van a disfrutar este año mucho con la escuela deportiva entonces esperamos que llegue si no a la misma cantidad que el año pasado que la sobrepase Un buen resultado para atletas de nuestra localidad en un campeonato celebrado en la localidad de Nerja Un fin de semana más el club de atletismo cayense del Coronil se traslada para participar en una carrera en esta ocasión se trataba del campeonato de España de atletismo cadetes de Clues celebrado en la localidad de Nerja el pasado sábado El club cayense estaba representado por dos de sus atletas Manuel Sosa Gómez en los recientos metros lisos quedando en cuarto lugar con un tiempo de 39 segundos e Iván Jiménez Sánchez que participó en los 5 kilómetros marcha consiguiendo también el cuarto puesto este último mejorando en más de dos minutos su marca personal sobre esta distancia A mediados de octubre dará comienzo la 26ta Liga Local de Fútbol Sala Los mayores de 16 años interesados en participar en la 26ta Liga Local de Fútbol Sala ya pueden realizar su inscripción teniendo de plazo hasta el 11 de octubre para ello deberán dirigirse al pabellón municipal para formalizar la inscripción solo será necesario entregar la hoja debidamente cumplimentada no admitiéndose a equipos que no entreguen dicha hoja rellena siendo un máximo de 21 jugadores y un mínimo de 8 por equipos El sorteo de la primera jornada se hará el jueves 13 de octubre dos días antes del inicio de la Liga el día 15 de octubre Los resultados del pasado fin de semana de los enfrentamientos del Club Deportivo Coronil fueron los siguientes correspondientes a la Liga Nacional Juvenil Sevilla Club de Fútbol 2 Club Deportivo Coronil 1 En la categoría Preferente Senior el resultado fue el siguiente Club Deportivo Coronil 1 Villaverde 4 Pasamos a contarles los partidos de fútbol que tendrán lugar este fin de semana del Club Deportivo El Coronil El primer encuentro del Club Deportivo El Coronil será el sábado día 1 a las 5 de la tarde junto con Paradas Club Deportivo dentro de la Liga de Veteranos en el campo de fútbol municipal del Coronil El domingo día 2 tendrá lugar 3 partidos a las 11 de la mañana y con desplazamiento a Sevilla se enfrentarán Asociación Deportiva Nervion Club Deportivo Coronil correspondiente a la categoría Senior Una hora más tarde a las 12 del mediodía se disputará la Liga Nacional Juvenil entre Jerez Club Deportivo y Club Deportivo Coronil con desplazamiento a Jerez En este mismo día domingo día 2 se disputará la segunda Liga Provincial Juvenil a las 5 y media de la tarde en el campo de fútbol municipal del Coronil Los equipos Club Deportivo Coronil Doctor Fleming Eso ha sido todo en el espacio informativo del día de hoy les emplazamos a un nuevo informativo la próxima semana Hasta entonces que tengan un buen fin de semana Buenas tardes Muy buenas tardes que lo pasen bien ¡Gracias! ¡Gracias!